El día de hoy quisiéramos conversar con usted acerca de un tema fundamental, el cual es acerca de las potestades de exoficio del juez. Quisiéramos que nos hable un poco de ellas, básicamente de manera iniciativa y un poco sobre el contenido de cada una de ellas. Muy bien, gracias por la invitación a legis.p. Es un gusto estar con ustedes y respecto a la pregunta, bueno, tendríamos que considerar que la mayoría de ordenamientos procesales prevén expresamente al juez ciertos reconocimientos de atribuciones exoficio. Esto parece ser una tendencia generalizada y el caso peruano no es la excepción. Tenemos en la mayoría de textos procesales potestades que van de carácter en el tema jurídico, como es el urano y curia, que es considerado como un poder del juez respecto al elemento jurídico de la causa petendi. Tenemos las potestades sobre el tema aprobatorio, las conocidas como pruebas de oficio, también las nulidades de oficio, entre otras potestades que se caracterizan precisamente porque el ordenamiento jurídico las reconoce potestades al juez. Más bien, la cuestión es justamente lo que intenta responder la doctrina, es cómo es que se ejercen esas potestades y qué incidencia tienen las partes respecto al ejercicio de estos poderes o potestades exoficio del juez. Ok, doctor. Hablemos un poco de la prueba de oficio, que recientemente sufrió una modificación en el artículo 194 del Código Procesal a través de la ley 300293. Quisiera que nos pudiera dar un margen o una idea acerca de estas modificaciones y cuál es su opinión al respecto. Sí, en principio tendríamos que decir que las llamadas así pruebas de oficio es más bien entendida como un poder, una potestad respecto al tema aprobatorio que el ordenamiento procesal, todos los textos procesales nacionales, por cierto, es necesario mencionarlo, reconocen que el juez tenga estas potestades o estos poderes sobre el tema aprobatorio. De hecho, fue recientemente modificado en algunos aspectos que creo que desde mi modesto punto de vista hay muchos puntos que rescatar. Creo que una de las grandes aportaciones en la reforma de esta potestad es precisamente el tema del contradictorio, que es un tema que creo que no puede prescindirse siempre que se hable de poderes del juez. Siempre que el ordenamiento reconozca al juez cierto grado de potestad ex oficio, debe suponer esto, que las partes también participen dentro del ejercicio de esta potestad. En un modelo de proceso conforme a la constitución, que es lo que más o menos los estados modernos intentan buscar, un modelo constitucional de proceso, es fundamental que cada vez que se le reconozca esta potestad del juez, suponga la participación previa de las partes, es decir, un contradictorio previo. Cuando el legislador incorpora el contradictorio, y esto debe quedarse bien claro, porque a veces en la práctica no parece estar muy entendido, supone que el juez resuelve o determina finalmente utilizar esta potestad de algún modo consultando previamente a las partes, abriendo el diálogo o el debate previo, dado que no es un poder normal, sino más bien excepcional, que es otro de los criterios que ha sido incorporado también con esta ley que menciona, que me parece fundamental. De hecho, la teoría también ya explicaba que no es un poder ordinario, sino más bien excepcional, porque la carga de la prueba la tienen las partes, por tanto son las partes que tienen la carga de prueba. Sin embargo, esta potestad es presentada como una situación excepcional. Este es el segundo criterio que también se ha dicho en esta modificatoria, que me parece algo que debemos resaltar. El otro punto también es el tema de la pertinencia, y creo que este es otro criterio también muy importante, porque al igual que las partes se encuentran vinculados por la pertinencia, es decir, que sus medios de prueba estén relacionados con los hechos controvertidos, sino respecto a otros temas que no tienen nada que ver, el juez también, si es que pretende generar esta iniciativa, tal como yo lo veo, más que una prueba de oficio, es entendida como una iniciativa, debe coordinar, o como en algún sistema procesal, como en el caso español se habla, debe acordar, y no solo ordenar, sino dialogar y acordar con las partes, la determinación si resulta necesario incorporar un nuevo medio de prueba. Entonces tendríamos el contradictorio, que es algo creo que beneficioso para un sistema procesal saludable, para un proceso que requiere o pretende ser democrático, tenemos la figura también de la pertinencia, y un dato más adicional que se ha previsto con esta modificatoria es el tema de las fuentes de prueba. Creo que este elemento también es importante, porque de algún modo permite superar algún cuestionamiento de imparcialidad, porque un sector de la doctrina cuestiona de que el uso de esta potestad puede afectar esta garantía importante para el proceso que el juez debe tener durante el desarrollo de la misma. Sin embargo, este criterio, fuentes de prueba, supone que el juez está limitado a que el elemento sobre el cual parte esta iniciativa es sobre los hechos que suponen las partes, demandante y demandante. No es un criterio fuera del proceso, ni fuera de los hechos aportados a las partes, sino más bien de los argumentos, de los hechos, de la causa petendi, que las partes presentan al proceso. Entonces, a partir de ahí, en donde el juez genera la idea, la iniciativa, la propuesta, para que pueda proponerle a las partes, siempre que considere que sea insuficiente los medios de prueba en el caso concreto. Entonces, a mí me parece muy saludable, muy bueno para el ordenamiento jurídico, que se hayan incorporado estos criterios, y creo que queda la tarea en la práctica jurídica, que estos sean aplicados correctamente, ¿no? A veces se entiende, creo que el legislador hace bastante en las modificatorias en este punto, ha hecho muy bien, pero quizás toca ahora que el operador jurídico, que el juez, que los abogados sepan aplicarlo correctamente. Gracias. 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 Gracias.